Vuelve la jornada y lo hace con un equipo recién ascendido a la tercera de la Real Federación Española, lo hace con el Palencia Club de Fútbol, por eso estamos aquí con Pechu, con su entrenador. ¿Cómo está Pechu? Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo ya han sido dos partidos los que se han disputado, uno de temporada y otro de Copa. Recordamos a los espectadores que estamos grabando la semana anterior a que se emita el programa. ¿Cómo son las sensaciones de momento con estos primeros partidos, con estos primeros encuentros con los equipos? Bueno, las sensaciones son positivas, la actitud del grupo, sobre todo el vestuario, hay una comunión, una cohesión que invita al optimismo. Los resultados tal vez incluso estén por encima de las sensaciones que estamos ofreciendo, porque tanto en el partido de ayer como en la primera parte de Ciudad Rodrigo la verdad es que tuvimos muchas cosas que mejorar, pero bueno, estamos en época de ello, empezamos la temporada más tarde que el resto y eso se está notando también, pero la verdad es que la actitud de los chicos, sobre todo, yo con lo que más me quedo, lo que más valoro, pues es digna de elogiar. Hemos seguido también la pretemporada del equipo que ha sido bastante intensa, ¿no? Con bastantes partidos, con varios entrenamientos, ha sido un trabajo que, bueno, que tiene un recorrido. Sí, bueno, nosotros nos vimos un poco condicionados al acabar la temporada anterior tan tarde, casi a finales de junio, y el hecho de prácticamente renovar a la mitad de la plantilla condicionó un poco la planificación, tuvimos que hacer una semana menos de lo que es lo habitual y, claro, al final quisimos comprimir el mismo número de carga y de partidos en una semana menos y eso hizo que tuviéramos que hacer muchas semanas de miércoles, sábado, incluso hicimos un fin de semana de doblar. Pero bueno, ya te digo, el equipo ha respondido bien, lo más importante de la pretemporada que es la asimilación de conceptos, yo creo que vamos despacito y con buena letra, pero por el buen camino, y luego a nivel de lesiones también podemos decir que la pretemporada nos han respetado, por lo tanto no tenemos motivo para quejarnos ni estar descontentos. Lo que ha pasado este verano, lo que no hay duda es que ha habido muchos nuevos fichajes, muchos nuevos jugadores en el equipo, ¿cómo están funcionando? Bueno, poquito a poco, ¿no? La verdad es que tú dices que ha habido muchos fichajes, al final nosotros hemos dado prioridad a la gente que ha ascendido, ha seguido con nosotros, creo que son 10-11 jugadores y la otra mitad han llegado nuevos con la idea clara de buscar mucha competitividad en la plantilla, hacer mejores a los que ya estaban, que todo el mundo vea, entre comillas, peligrar su puesto, que nadie se acomode. Y bueno, en ese sentido estamos muy contentos porque prácticamente las cargas se han repartido de manera muy simétrica en pretemporada, todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades y a la vista de los resultados y las sensaciones está que el equipo ha competido siempre, entonces en ese sentido estamos contentos con lo que ha venido y contentos con lo que hemos podido renovar. Creo que ha sido un reparto muy equitativo de las posiciones en las que se ha cubierto justo lo que se tenía que cubrir con los que se han ido, ¿no? Sí, ya te digo, nosotros el punto de partida fue los jugadores que podían continuar, nosotros sobre todo, hablo por mi experiencia de tres meses, yo acabé encantado con lo que los chicos me transmitieron en esos 10 partidos, al final fueron los que estuvimos y nosotros les dimos prioridad, una vez había jugadores que por motivos, sobre todo laborales, no podían continuar y otros que por ir a otros equipos no continuaron, pues nos pusimos a ver lo que el equipo demandaba, lo que necesitaban y bueno, en esa línea hemos tratado de hacer una plantilla lo más competitiva posible, con jugadores lo más polivolentes posibles también, porque la verdad es que la plantilla tal vez se nos ha quedado un pelín corta, pero bueno, ya te digo, yo estoy encantado sobre todo con la actitud, con lo que me transmiten en el día a día, con cómo asimilan los conceptos y bueno, en ese sentido yo creo que nos queda muchísimo, porque ya te digo que se podría incluso decir que hasta ahora los resultados están por encima de lo que estamos mereciendo, pero sí que es verdad que hacemos autocrítica, que somos realistas y que en ese sentido pues tratamos de mejorar cada día y sí que es verdad que se agradece que si los resultados son buenos, pues siempre se viene con otra cara a entrenar el día a día. De momento solo Ciudad Rodrigo contra los que se han enfrentado en la tercera, ¿se nota diferencia en la división, se nota un cambio a mejor de los equipos de los rivales? Sí, obviamente siempre se dice que las categorías están para algo y el salto concreto de regional a la tercera pues se nota, nosotros es verdad que tenemos muchos jugadores que vienen de regional, pero también es cierto que casi todos ellos tenían experiencia ya en categoría superior, entonces en ese sentido el proceso de adaptación yo creo que lo vamos a aligerar, que también con esa idea hacíamos esta planificación, pero bueno, es una evidencia que el ritmo es otro, pero como tú bien dices ya no solo Ciudad Rodrigo, hemos jugado Tordesillas, Virgen del Camino, Arandina dos veces y lo que sí que nos ha servido ya este corto periodo de preparación para ver es que somos competitivos en la categoría, es decir, que yo creo que estamos en condiciones de llegar donde nos propongamos siempre y cuando mantengamos sobre todo la humildad, que creo que es la seña de identidad de este grupo y por supuesto nunca vamos a dejar de ser ambiciosos. Algo a destacar también, Pinchu, lo hablábamos durante el verano, durante la pretemporada, lo hablábamos sin los espectadores de la Ocho Valencia de adelante, también para que lo sepan es que los resultados que se han tenido en la pretemporada han sido buenos, es cierto que no es lo más importante porque ahí es momento de probar, de ejercitar, pero no deja de ser también un aliciente para ese inicio de temporada y estos primeros partidos, que también venir con esa mochila de buenos resultados quizá también hace que tengan buenas sensaciones para ellos. Totalmente de acuerdo, además yo en todas las charlas que he tenido con los chicos se lo he recordado, es verdad que lo fácil y lo que va en el discurso típico, por así decirlo, del entrenador, es que los resultados no son lo más importante en pretemporada y es cierto, pero vamos, mentiría si te digo que no ayuda, o sea siempre lo que te he dicho antes, se viene a entrenar con otra cara independientemente de que sea un amistoso, un partido de copa como el de ayer, un partido de liga como el domingo, ganar siempre gusta, siempre alimenta las sensaciones, siempre la tolerancia al error y el margen de mejora es mucho más fácil de transmitir cuando vienes de ganar porque el jugador está más receptivo, el jugador está con otra cara y en ese sentido es evidente que nosotros la pretemporada ha habido buenos resultados, muy buenas sensaciones, porque yo diría que incluso hemos hecho mejor pretemporada que lo que hemos rendido ahora en los dos partidos oficiales y en esa línea está claro que los resultados acompañen y siempre ayuda, sobre todo al trabajo diario, que es lo que más nos importa. Pero a nivel humano, ¿cómo se han entendido los nuevos con los renovados? Lo mejor, lo mejor que tiene este vestuario, sin duda lo he dicho a todos tus compañeros que me han preguntado estos días, el factor humano que tiene el vestuario es lo mejor que tiene este equipo, o sea, yo llevo bastantes años entrenando, sí que es verdad que con ellos solo llevo un mes y medio, aunque hay gente que ya conozco de anteriores experiencias, tanto de aquí como jugadores que he interaído yo de otros lados, pero sí que me atrevo a decir que este va a ser uno de los mejores vestuarios que he tenido y que uno de los fuertes va a ser el tratar de transmitir y trasladar esa armonía que hay en el día a día, en el vestuario, que incluso yo creo que se están haciendo ya hasta pandillas de amigos, que eso no es fácil de hacer en un vestuario, que se traslade al campo, esa es mi obsesión. O sea, primero que no se pierda, porque es evidente que van a llegar momentos donde a lo mejor hay jugadores que van a jugar menos, van a llegar lesiones, van a llegar incluso roces, porque todos somos humanos, pero si somos capaces de que esta armonía se mantenga y sobre todo se traslade al campo y a todo lo que tiene que ver con el día a día y los resultados, yo creo que este equipo puede hacer cosas importantes. Estamos aquí justo al final de un entrenamiento y sí que hemos visto ese buen rollo que tenían después de un juego que estaban haciendo, ¿no? Sí, ya te digo que yo no tengo necesidad de mentir a nadie porque luego todo se sabe, o sea, es un vestuario ejemplar, ya te digo, la gente es muy humilde y eso que hay jugadores que han jugado en categorías superiores, yo ya ves que soy muy directo, o sea, es lo mejor, es lo mejor que tenemos a día de hoy, el vestuario, cómo trabajan en el día a día, cómo se aíslan de todo, cómo les dices hay que ir por aquí, tratan de ir por aquí, o sea, es un encanto trabajar con ellos en el día a día, ya te digo, también hay que ser precarios y cautelosos porque llevamos un mes, un mes y medio y digamos que es el mes que todo el mundo viene de parar, con más ilusión, categoría nueva, recién ascendido, pero bueno, la pinta que tienes de que realmente hay buenos jugadores y también hay buenas personas, que eso para mí es lo más importante y lo que hay ahora que tratar es que esto no se tuerza, que sigamos por este camino y por supuesto que se traduzca en resultados, que al final es lo que marca todo. Calendario, Pechu, calendario y sobre todo también equipos contra los que más dificultades pueden crear. Calendario terrorífico al inicio, porque hemos jugado contra un recién ascendido, que bueno, hemos sido capaces de ganar y esto te da cierta tranquilidad, pero la realidad es que ahora los cinco próximos partidos el calendario ha sido caprichoso y vamos a jugar contra cinco equipos que o bien hicieron liguilla de ascenso el año pasado, playoff, o el caso del Guijuelo que desciende de categoría superior, entonces en ese sentido se da además la circunstancia de que sobre el papel, luego siempre hay alguna sorpresa, pues estos equipos son los que están llamados a ocupar las posiciones de arriba, entonces bueno, nosotros en eso sabemos lo que nos vamos a encontrar, nosotros no miramos más allá del siguiente entrenamiento, creemos que estamos en condiciones de haciendo nosotros las cosas bien, poder competir con todos los rivales de la liga, incluidos estos que nos vienen ahora en el corto plazo, y en ese sentido yo creo que bueno, hay favoritos que se puede hablar pues de los que todos sabemos, la Arandina, Guijuelo, Astorga, Benvibre, pero la realidad es esa, que solo se ha transcurrido un partido y ya se han visto los primeros pinchazos, la Arandina perdió, la Astorga perdió en casa, el Guijuelo no fue capaz de ganar en casa, entonces en ese sentido hay como en todas las ligas unos candidatos, pero lo que sí que caracteriza siempre a la tercera, y yo creo que este año se va a acentuar, es la igualdad, y creo que va a ser un año donde va a ser difícil que alguien se destaque, como el año pasado o el anterior puede pasar con la Segoviana, yo creo que este año va a ser todo mucho más igualado, tanto por arriba como por abajo. Pues esperemos que durante esta temporada el Palencia Club de Futuro pueda conseguir esos buenos resultados, aunque sea una liga un poco más complicada. Hombre, para eso trabajamos, y bueno, esto es solo el comienzo, pero yo creo que con trabajo, con humildad y sobre todo con mucha paciencia, por lo que tú has dicho, porque hay gente nueva y nos tenemos que adaptar todos, incluidos los que renuevan del año pasado, aunque tengan experiencia en años anteriores, pues yo creo que con trabajo diario vamos a tener opciones de pasar un buen año. Fechu, pues muchas gracias por hablar con nosotros, nosotros ya hemos conocido cómo está la actualidad ahora del Palencia Club de Futuro, cómo está este inicio, que se ha iniciado con muy bien pie, y esperemos poder seguirle teniendo aquí en la jornada para que nos vaya actualizando. Muy bien, muchas gracias, lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias.